hola un saludo de la habana les habla joani sánchez cubana periodista ciudadana y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar jornada puente jornada bisagra el miércoles el día atravesado de la semana que además hoy coincide con el 2 de noviembre de 2022 una jornada que además ha amanecido nublada con bastante viento aquí en la capital cubana así que voy a apurar este primer sorbito de café del día después de este sorbito sin una gota de azúcar y siempre siempre necesario les cuento que regresaron al país a cuatro polizones cubanos y cuatro polizones cubanos que intentaron llegar a eeuu en un barco que había traído a la isla pollo congelado desde ese país bueno pues ellos se lograron esconder después de que el barco descargara su carga en cuba se lograron esconder en el interior de la nave y arribaron a new orleans escondidos en esta embarcación para bueno pues emigrar escapar de este país como quiere la mayoría de las personas sobre todo las personas jóvenes pero lamentablemente fueron descubiertos y repatriados a la isla estos señoras y señores no es un caso aislado no deja de ser sintomático que la gente se arriesgue a este tipo de acciones que como saben además de la mayoría de las veces terminar en la deportación de vuelta hacia su país sino también que se arriesgue a sufrir daños físicos incluso personas que se escapan de una manera que ponen en riesgo su propia vida su propia existencia y uno se pregunta qué otras acciones de este tipo no veremos en los próximos días en un país tan desesperado por escapar donde las autoridades no están evaluando con su justa gravedad este éxodo masivo no señoras y señores el capital principal el producto más valioso que tiene una nación no es el petróleo no es el azúcar en el caso cubano no es el café en el caso de esta isla que también una vez fue una una gran productora de ese grano sino su gente el capital humano es el principal recurso de una nación y sin embargo pues estos cuatro poblaciones estaban dispuestos a llegar a otro lugar allí a invertir su tiempo su energía y su talento con tal de escapar de este país usted se imagina el menoscabo el daño que le estamos haciendo a nuestro futuro como país teniendo este éxodo masivo permanente esta sangría de gente todo el tiempo estamos prácticamente rematando ahora mismo el futuro cubano con todas esas personas jóvenes que se están yendo escondido en un barco escondido en una embarcación oficial que se han robado un avión de fumigación que intentan salir en una balsa que los vienen a recoger en una lancha rápida sus familiares toda esa gente es el principal recurso de este país y se nos está yendo es muy lamentable y muy triste porque reitero no veo una política oficial para hacer que la gente se quede claro cuál sería esa política oficial un cambio de sistema que haría que esas personas que están preparando las maletas ahora misma digan no ya no me voy me voy a quedar tendría que ser algo muy radical una sacudida en todos los órdenes de este país que de esperanzas y sobre todo que de la confianza en que habrá expectativas de futuro eso lamentablemente no está y yo no lo veo en el horizonte de corto ni mediano plazo así que polizones seguiremos teniendo los devolverán correrán riesgos para su vida pero la gente seguirá insistiendo estos cuatro hombres que lo intentaron estoy segura que lo volverán a intentar también en el país que una vez fue la azucarera del mundo sólo 23 centrales azucareros de los 56 que hay ahora mismo en esta isla podrán moler en la próxima zafra así así como escuchan imagínense 23 de 56 para un estimado de producción que no supera prácticamente las 400 mil toneladas de azúcar un país señoras y señores que llegó a producir millones y millones de toneladas ahora tendrá que conformarse con un pronóstico o un proyecto de producción de 455 mil 198 toneladas o sea un poco más de 455 mil que ya sabemos que esos pronósticos prácticamente nunca se cumplen así que habrá que recortar esa cifra y ese dato ya cuando la zafra termine esto simplemente no sorprende a nadie porque todo está en franco deterioro en esta isla y la industria azucarera es una evidencia clara palpable del desastre económico del desastre productivo que ha generado este tipo de modelo este tipo de sistema a lo largo de todo el país así que ya saben 23 fábricas de azúcar sólo ellas estarán produciendo en la próxima zafra y las otras las autoridades de la empresa azúcar ha dicho que no serán desmanteladas que alivio verdad que alivio decir que no serán desmanteladas pero nadie sabe muy bien que van a producir si ya no van a producir azúcar han tardado cuatro días cuatro largos días desde el pasado 28 de octubre hasta ayer martes en la tarde las autoridades cubanas en dar la cara específicamente miembros del ministerio del interior en dar la cara y mostrar su lamento sus condolencias profundas al menos así lo han dicho sobre la tragedia ocurrida al norte de la provincia artemisa específicamente en la zona de bahía ondas cuando el pasado viernes más de una veintena de cubanos intentaron salir por esa zona hacia eeuu en una lancha que fue interceptada de manera cruel alevosa y premeditada y finalmente pues terminó hundiéndose lo que provocó como ya saben la muerte al menos de siete personas hay una de ellas todavía desaparecida lo cual puede ascender la cifra de muertos a ocho a ocho seres humanos que perdieron su vida en esa acción y bueno pues ayer finalmente después de los testimonios que han ido saliendo en las redes sociales las acusaciones por parte de los sobrevivientes de que fue un asesinato no un acto de intentar impedir pacíficamente que no emigraran sino un acto de barbarie una acción alevosa cruel reitero bueno pues después de eso finalmente han aparecido estos agentes del ministerio del interior en la televisión cubana y han dicho que harán una minuciosa investigación saben que no les creo donde están los resultados de la investigación del hundimiento del transbordador 13 de marzo en julio de 1994 donde están los resultados de la investigación de la explosión del hotel el zarato que ya está a punto de cumplir en los próximos días seis meses de ocurrida donde está la investigación y los resultados de el incendio de los supertanqueros donde perdieron la vida al menos 17 personas nunca nunca se publican esos resultados nunca se señala a los culpables ni a los responsables porque tendría que ser diferente ahora sencillamente no les creo y sobre todo porque los involucrados son parte del ministerio del interior que es la gran maquinaria represiva e impune que hay en este país y llegó el momento de decir adiós a este programa de miércoles y me voy con una recomendación de buen teatro porque este fin de semana en la habana específicamente en el teatro trianón de la calle línea en el vedado habanero estará presentándose la obra la zapatera prodigiosa que como saben es del dramaturgo español federico garcía lorca llega a escenas de la mano de actores de la compañía del público y dirigida por carlos días así que ya saben la zapatera prodigiosa en el trianón de la habana este fin de semana y los detalles como siempre en la cartelera de nuestro diario digital 14 y medio ahora sí digo hasta mañana jueves muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14 y medio punto com también estamos en facebook twitter instagram y en tu whatsapp no olvides claro está compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos